Yo justo pensaba esclarecer todo lo relativo al estado policial. Entendieron, era broma, ¿no? Una broma de Macedoño Fernández. Me gustaría decir como dijo Eduardo Gossami. Es como... Siste Macedoño Fernández, exactamente. ¿Qué hago yo estando hablando acá? ¿Qué hago yo estando hablando acá si tenía que venir a hablar acá? Es el chiste de Macedoño Fernández. El Eduardo es al revés. Habló rápido porque se tenía que ir a otro lugar. Yo que tengo que hablar acá... No sé bien qué decir. No lo quería. No, sí. Algo se te va a ocurrir. Cuando comenzó Cartabiertad o alguien que planteó un problema muy importante, que es el que se anotaba en una asamblea e iba para anotarse. Después pensaba lo que quería decir. Yo me quedé pensando que no estaba tan mal eso. Después está el caso que sería correcto. El que viene seguro de lo que quiere decir. Pero una asamblea está para desestabilizar la seguridad de lo que queríamos decir. Por lo tanto, es evidente que... Yo venía pensando en la expresión Estado policial. Después escuché la palabra que salí. La recordarán. La dijo Alfredo. Y el que salí es un personaje fundamental de la antropología del siglo XX. Quizás el más importante en el principio. Es un hechicero de la tribu cubaqui canadiense, de Vancouver. Perdóneme, perdóname Alfredo, mi actitud profesoral de decir más cosas que las que dijiste vos. Porque una vez, solo una vez en la vida escuché hablar de que salí, que es un gran tema de Levi-Strauss. Que eran las clases que daba yo. La segunda vez en la vida que lo escucho, ahora que lo dijo Alfredo. Y han pasado como 40 años. Y que salís, efectivamente, como dijo Alfredo, era un impostor. Pero era un impostor que trastoca toda la antropología. Porque el antropólogo, no solo Levi-Strauss, sino todos los grandes antropólogos. Moss, las tres. No piensan, o Rousseau mismo, no piensan en el individuo cándido, más vincular a la naturaleza, como un impostor. No lo piensan así. Y que salí, curaba, incorporando partes del cuerpo enfermo y tenía que escupir sangre. Al escupir una puma con sangre, ¿no? Era así. Así es. Y lo que hacía era morderse la lengua para que salga su propia sangre. Pero la habilidad de que salí era que todos creyeran que la escupida con la sangre del enfermo curaba al enfermo. Y eso se lo cuenta el antropólogo. Dice, mire, la verdad se lo tengo que contar a usted. Mi método es un método que implica ciertas manipulaciones con mi público. El público, por suerte, es creyente porque descubrí también algo fundamental. Quiere creer. Y Lévi-Strauss, que es uno de sus grandes artículos, Antropología estructural, año 1940, más o menos. Me seguí perdonando, Alfredo. Sí. Por el contrario. Es uno de los grandes artículos de Lévi-Strauss contra el psicoanálisis. Lévi-Strauss es el gran enemigo del psicoanálisis. Sartre también. Son los dos grandes enemigos del siglo XX del psicoanálisis de Freud. Y acepta que salí. Dice, efectivamente, porque la comunidad genera alrededor del hechicero la idea de que puede curar, es entonces el hechicero que es hechicero, y es la comunidad la que se cura porque se siente curada. Por lo tanto, la impostura se termina convirtiendo en una práctica social, que es el punto máximo al que llegó el estructuralismo del siglo XX. Por eso me parece que lo que podría ser una clase hoy se revierte sobre las preguntas necesarias en un grupo político, lo que ocurre en la Argentina con la media de comunicación, con la ciencia y con la técnica. Es decir, con una especie de que salí, que era un personaje simpaticísimo. Lévi-Strauss lo describió como su gran... No era alguien que descubrió él. Creo que ni siquiera habló él. Lévi-Strauss lo único que hizo fue ir a Brasil. Brasil es su país. Y se puede decir al revés. Lévi-Strauss es brasileño. Se puede decir las dos cosas. Todo lo demás, sus grandes teorías son tomadas de otros trabajos. Evidentemente, el trabajo de Canadá lo hizo otro y él lo recreó. Que Salit se llamaba el hechicero. El artículo se llama el hechicero y su magia. Y la respuesta es, tiene que haber una sociedad que crea. Y la creencia es una estructura fundante en una sociedad. Y eso presupone un tejido de conversaciones, supone la ciencia y la tecnología, supone la retórica, un gran retórico, Lévi-Strauss. Entonces, trasladado a nuestra situación y a nuestra vida política, supone lo mismo, es la misma pregunta por la ciencia y la técnica. Ahora, este profesor macedoniano va a agregarle un poco más a lo que dijo Pelusa, al título correcto del artículo que citó. Perdónenme esta chutería. Ya que Alfredo no se enojó porque aumenté un poco el volumen de lo que él había dicho que Salit. El artículo que citó Pelusa, de Habermas, es de 1968. Se llama... ¿Dónde está Pelusa? Acá, ya. Se llama Ciencia y Técnica como Ideología. Ese artículo está dedicado a Marcuse. Y es el único artículo de Habermas, es el único artículo de Habermas, donde expresa, con un fervor que después no llegó a recuperar nunca más, una crítica muy radical a las tecnologías de control. Y por eso está dedicado a Marcuse y por eso lo escribe en el año 68. Toda la teoría comunicacional de Habermas posterior, creo que nos sirve menos. Nos sirve menos, me parece, pero igual hay que aceptar que es una de las pocas grandes teorías con las que termina el siglo XX, que se llama la teoría de la acción comunicativa, porque no perdió de vista, en medio del tejido comunicacional, la idea del activismo, de la creación de un sujeto activo. Y de un sujeto con intereses. Y su influencia kantiana lo hizo pensar muy fácilmente, en que la gente sale a la vida pública cuando reconoce sus intereses, que él definió como un interés técnico, que era un interés necesario. Ahí desmentía en gran parte su artículo de la crítica a la tecnología como forma de dominio, de dominio ideológico. O sea, es su artículo antimacrista de 1968, en medio de las movilizaciones de París. Porque uno no escribe si no ocurren movilizaciones. Después está un interés político, no me acuerdo si lo llama así. Cada uno tiene una clase de juicios. Y después está el interés emancipatorio, que es lo que quedó de Habermas del 68. Bueno, si nosotros tomamos la noción emancipatoria, la tomamos un poco de él. Con eso quería sustituir lo que pensó que era el impas al que había llegado su maestro, Adorno, Horchheimer, también citados acá, creo que por Alfredo, ¿no? Sí. Bueno. No, porque es increíble. Acá se cita todo lo que la gente estudia durante 40 años. Se cita bien. La verdad que se cita bien es una asamblea inconcebible. O sea, el pavo soy yo, creo que uno crea la fecha. O sea, porque yo siempre defendí la cita imprecisa. Siempre pensé que el profesor tiene que citar en forma imprecisa. Y que después viene un pavo y que dice, no... Pero también me gusta hacer el papel de pavo. Y por eso mismo el tema de cómo es el sujeto bajo las retículas de construcción de ese mismo sujeto, que se cree libre, emancipado, etc. Y que efectivamente está incluso o incurso en un conjunto de acciones que ya están prefiguradas, como el que... No es como el que viene a la asamblea, viene y entonces se anota, y porque se anota sabe lo que va a decir. Es al revés. Son sujetos que ya están hablados, ya están conversados, ya están dichos. Y al mismo tiempo son muy citadores, creen que son libres cuando hablan. Bueno, en realidad, avanzaron en la tesis de que la conciencia cuando habla postula una libertad que en serio no tiene, porque está siendo de algún modo atropellada o victimizada o relativizada por aquello que no entiende de sí misma. Es un descubrimiento fundamental también de la ciencia contemporánea. Y en eso las variantes más extremas del psicoanálisis han sido muy felices en ver esa situación del sujeto que cree en su libertad y que no solo no hay que despreciar, sino que hay que indicarle que la creencia puede llegar a ser verdadera si es que la tiene de una manera ficticia. Y en gran parte yo definiría la política y la crítica al Estado policial como la capacidad de ahondar en esa situación por la cual el sujeto cree en su libertad, cree en su capacidad de consumo, cree que elige libremente ir al supermercado, cree que elige libremente incluso a sus hijos y al nombre de sus hijos, y que cree que elige libremente lo que va a leer, y que cree que elige libremente su nombre, y que cree que elige libremente sus deseos, y es más, que cree que elige libremente la causa por la que va a luchar. Es muy cruel decirlo así, pero la verdadera acción política supone esa crueldad tolerable y por la cual el sujeto debe reconocer las maneras, las tantas maneras en las que cree ser libre sin serlo. Entonces ahí, la gran bibliografía del siglo XX, la que citó Pelusa, la que citaste vos, fue Levi-Strauss, que tiene una gran discusión sobre la libertad con Sartre, es la máxima discusión del siglo XX, de que es un hombre libre, si es el de la razón dialéctica o de la razón analítica. Levi-Strauss optaba, como se sabe, por esta última. Pero de alguna manera se le escapa algo que podríamos llamar, se le escapa la tortuga, como el estructuralismo tiene un tiempo muy lento, es el tiempo de la tortuga para la historia del estructuralismo. Se le escapa la idea de acontecimiento, y ahí se le escapa el pensamiento salvaje, es un conjunto de acontecimientos. No lo dice nunca muy claramente, pero es eso. Entonces hay un conjunto de conocimientos de la libertad entendida como un sujeto que no es el esperanzado profesional, como aquí muchas veces se escucha, porque está bien decirnos a nosotros mismos, no perdamos la esperanza. ¿Quién quiere perder la esperanza? No hay frases muy precisas que dicen, es lo último que se pierde, o sea, es lo que nunca se pierde, pero es lo que siempre está en peligro, y es lo que nunca sabemos efectivamente tenemos. En eso hay que ser muy serio y profundo en relación a la esperanza, porque si no, uno diría, como dijeron grandes teóricos del siglo XX, si no, vayan a la iglesia. Y con esto quiero aclarar, a mí no me parece mal ir a la iglesia. Cuando este gran teórico, que era Max Weber, que era el máximo estudioso de la religión del siglo XX, hay muchos importantes, este es el máximo estudioso, de las que se llamaba las religiones mundiales, porque quería explicar ni más ni menos que el surgimiento del capitalismo desde las prácticas religiosas, sobre todo desde la idea de salvación personal. Entonces, cuando defiende la política, dice, es el único lugar donde podemos pensar la teología. Ahora, el que quiera ser esperanzado, efectivamente, no esperanzado como soy yo, con una puesta de pesimismo, dice Mac Weber, es decir, el verdadero esperanzado espera su catástrofe personal siempre. Por eso soy esperanzado. Dice, ahora, el que quiere serlo sin serlo como soy yo, que soy este esperanzado, aguántenme, porque soy también un amargado, y además tenía otra particularidad, no era un enemigo del psicoanálisis. Él descubre tardíamente en su vejez a Freud, y se notan en muchas partes de su obra que había descubierto algo en la acción, que él veía siempre como una acción a la luz, los momentos secretos de la acción. Esa es otra gran mente del siglo XX que no se enfrentó a Freud, porque dividió mucho a las grandes mentes del siglo XX, aceptarlo o no aceptarlo. Entonces dice, pero el que no cree en esto, ¿por qué no ir a la iglesia? Ahí los van a recibir con los brazos abiertos, porque la iglesia es muy poderosa, y no por los diez mandamientos. Recuerda el sermón de la montaña. El sermón de la montaña, donde se puede poner la otra mejilla, en fin, fundador del catolicismo, del cristianismo. Entonces, la iglesia no es una pavada lo que ocurre, no es una pavada lo que dice el Papa, pero no dice estas cosas, porque si no seríamos los que con el Papa nos conformaríamos. Y una parte de lo que dice el Papa hay que pensarla mejor que el Papa. El Papa es un desafío como Habermas, como Sartre y como Freud, para pensar las políticas. Entonces, cuando Macriabas dice refundar la política, la quiere ver refundada como una paradoja. La paradoja es la del bien y del mal. Para muchos de nosotros sería muy fácil decir quiero el bien y por lo tanto los medios para hacer el bien son medios buenos. Y al revés, el mal sería lo contrario. Bueno, él invierte eso. Su gran descubrimiento es un descubrimiento tremendo. La historia pasa lo siguiente, y pasa casi siempre, y casi siempre no nos damos cuenta. Por querer el bien, conseguimos el mal y somos factores activos para conseguirlo. Porque queremos el bien de una manera tal que producimos el mal. Y muchas veces se produce el bien de una forma tan inesperada que efectivamente hay que aceptar inverosímilmente que alguien que era poseedor del mal estaba produciendo el bien. Eso lo llama paradoja de las consecuencias. Es muy difícil hacer política así, porque no le voy a pedir a Frank, a Kunkel o a Val Medina. No son esos personajes. Cumplen en el fondo con eso, porque en realidad no saben bien ni lo que piensan sobre sí mismos. Son como el tango, el ventarrón, no sé, juguete del destino. No podemos ser así. Son personajes muy profundos, en muchos casos. Y no voy a decir por qué, porque dije nombres profundos. Son historias que empezaron en un lado y terminan en la vigencia. ¿Cuál es la vigencia del peronismo? Todas estas vidas cuya rotura interna hace a la vigencia de un lugar imposible, pero es vigente porque está imposible. Se llama partido justicialista. Pero de eso tenemos que tenerlo en cuenta también. No se puede estar en un grupo así, con todo lo que decimos, porque se dice, esto es inverosímil, son las capas de lenguaje que hay acá, los conocimientos que hay desde el gas hasta el gas. El gas es otra cuestión maravillosa. El gas, alguien vio una cosa, una llamita azul que salía de la tierra. Y no tenía nombre. No sé, Andrés, si sabés esto vos. No había nombre. No sé qué lo pongo acá en Lusac. No había nombre. Inventó una palabra. Es el mismo proceso con el cual se inventó alguien de un supuesto garaz. Porque no eran garaz. Es el capitalismo informático, como bien se dijo acá. Inventó algo y le puso un nombre surrealista, dadaísta. El nombre de dadaísmo viene de la palabra de un bebé. Google viene de la palabra de un bebé. Google. Gas y Google son palabras inventadas. Esas palabras coronan procesos políticos, formas de poder, construcciones de sujetos, las armas del lenguaje, y el lenguaje de las armas. El siglo XIX inventó la palabra gas, que tiene este poder tan fuerte de nosotros, de hablar de factura, de nuestro domicilio. Los domicilios prenden una cosa y sale gas. Eso es maravilloso. Están conectados con la naturaleza, pero no son tan la naturaleza. Hay ministros, las compañías. Y como palabra está conectada con el invento de las palabras, con lo que decían los griegos, que también se pueden inventar palabras, que no solo son sonidos a la naturaleza que copiás, sino que alguien las inventa. Entonces, estas discusiones son fundamentales. La discusión de Cristina Coneve, sobre una boina, es una discusión fundamental. Dijo muchas cosas, pero como siempre en Cristina, tres van para allá, cinco van acá, cuatro las trae para acá, y dos las vuelvan a poner allá. Entonces, el balance es muy difícil, porque ella misma tiene un sistema de asociación metodímica infinito, que si alguien no la para, por ejemplo, una vez la paró, nuestra amiga ahí... Acá. Detrás de Cintia. Diana. Diana. No me pares a mí. Diana, una vez en la biblioteca, estaba hablando Cristina, y le gritó, sos una genia. Ah, sí. Y Cristina no puede seguir un discurso si alguien dice eso, o lo contrario. Entonces empezó a explicar, largamente, que no era una genia, porque es un genio aladino que hace desaparecer personas. Y ahí se dio cuenta, dice, pero claro, evidentemente, esto es de tanto hablar cosas. ¿Qué salió en los diarios? Después de hacer un discurso importante, salió, la presidenta dice que si fuera una genia iría a desaparecer por eso. Una vez que pasó esto, decide decir, ya sé que esto va a salir en los diarios, y le digo que soy una reina, y con eso no lo conjura. ¿Qué pasó en la nación al otro día? Salió, Cristina dice que es una reina. O sea, es un mecanismo curioso. Pero lo de la boina me voy a referir porque es muy importante. Lo de la boina es una discusión fundamental. Primero porque dijo, quise, como se fijan las imágenes, y mucho, quise poner una foto de Chávez sin boina. Como la que está acá, y se pone, y se cambió. Y no estaba cambiada. Pero empezó a explicar, así relataba Homero. Homero llegaba a un punto, y así creaba el suspenso, y desviaba a otro punto. Y cuando se estaba por producir el descubrimiento de quién era Ulises, aparecía una cicatriz en la pierna que se nos va a contar cómo era la cacería donde había tenido esa cicatriz, y nunca se producía lo que había que saber. Siempre se desviaba. Acuás en la boca. Que lo que dijo Silvio no saca los diarios. La boina. La boina. Empezó a contar entonces como la cicatriz de Ulises. Y esta boina, dice de los paracaidistas, porque ustedes saben que era paracaidista, chavos. Y como era paracaidista, me regaló una boina. Yo también la tengo. ¿A dónde la tengo? Sí, la tengo allá en Bariloche. Una boina del paracaidista. Pero claro, se usa en determinados momentos. Vieron que alguna vez lo sé, pero claro que no hay que usar boina. Y Ebe inmediatamente dice hay que ponerse la boina. Bueno, eso es una discusión fundamental que tiene 20 clases de incísitos diferentes. Tiene los años 70 encima. Porque hay muchos personajes célebres de la historia del siglo XX con boina en la cabeza. De otro color. De otro color y con una estresita. De otro color. Entonces apareció ese tema. Y aparecen todos esos temas. No, no, no. Están de algún modo proscriptos. Y de algún modo aparecen en fisuras que son fisuras de la esperanza. Yo no hay ser esperanzado. Claro, Ebe quiso meter su guasa ahí. Y ahí es una cosa muy fundamental lo que se hizo Cristina. Ahí salió a corregirse. Ella salió a corregirse. Salió a corregirse y se no. Entendió perfectamente. ¿Y por qué entendió perfectamente que la palabra boina significaba eso como ahora estamos entendiendo nosotros? Porque hay mil palabras para decirlo que a veces elegimos decir literalmente. Y eso no lo decimos mal literalmente. En gran parte porque no creemos en eso. Pero algo de creencia no cancelada en eso. Tiene que haber, para que haya parecido. En un lugar que se llama Instituto Patria. Lleno de iconografías medio obvias. Que aparece lo no obvio. Y rompe algo ahí. Que salida aparece ahí. Aparece el hechicero y su magia. Entonces quiere decir que hay discusiones que no están ni saldadas. Ni se van a saldar jamás por esto que ocurrió en la historia. Y están absolutamente presentes. Y el modo en salir de eso fue muy interesante. Porque lo que se quiere decir es que hay que ser tan enérgico como una boina. y marchar tan enérgicamente como se pueda para ganar las elecciones del año próximo. Eso es lo que se dice. Exactamente eso. Entonces uno puede decir... Le voy a responder así. Los estilos tan dispersivos... Como Homero. Como Homero. Como Homero Póncula. ¿Te parece que es amigo? No. De repente dicen algo que está en su interior. Y a mí me pareció que era lo más interesante que había dicho. Con energía total. En las luchas sociales. Aunque no se diga claramente cómo. Aunque no esté claro lo que se dijo acá. Yo concuerdo con lo que dice Lido. Aunque no puede pensar en mediaciones. Pero pensó en una estrategia que es una estrategia fundamental. De masas. De movilización. Con consumación electoral. Y al mismo tiempo con la máxima energía posible que da el recuerdo de la historia. Eso me parece que es lo que pasó ahí. Por eso me parece que todo lo que... Los textos dispersos que recordábamos. Las clases sueltas que dimos. Todo lo que vuelve a aparecer aquí. Es una energía disponible. Que está absolutamente presente. Entre otras cosas. Para redefinir la idea de Estado policial. La usamos demasiado rápido. Que es que es de viatán. Que es la policía en los trenes. Impidiendo que se me amante a los niños. Un poco de todo es. Pero necesitaría un cierto rango conceptual mayor. Porque no es habitual decir que es un Estado policial. Un gobierno que surgió en una elección democrática. Y que se dice democrático. Que festeja la independencia. Y que... Bueno. Es un problema importantísimo poder decirlo bien. Porque si no se... Es un concepto tan poderoso como frágil. Si viene uno y no dice. Pero si ganó la elección. Si podés andar por la calle. Si te persiguen. Bueno, a vos no. Persiguen a siete, a ocho que robaron. Entonces está bien. Y la policía también tiene que existir. Bueno. Como acá se dijo. Esto voy a repetir en gran medida lo que eligieron Peluso y demás. Cuando estuvimos en la Biblioteca Nacional. Con Alejandra Talarico. Que está acá presente. Que fue el último trabajo que hicimos. Intentamos poner la biblioteca a estudiar. El sistema de trolls. Lo hizo Alejandra. El trabajo no se pudo publicar. Seguimos con bastante atención. El sistema de trolls. Que recién se comenzaba a hablar de trolls. Fue hace un año esto. Seguimos como se comportaban. Un poco ingenuamente yo. No vos. Pero no ingenuamente. Porque creía que eran muchas personas falsas. Pero muchas creía que eran verdaderos. Y no sabía que había operativos masivos. Como se sabe ahora. Y mucho menos que había una oficina de la Casa Rosada. Mucho menos que gobernaba un troll. Que es un duende. No lo sé. Porque eso no lo sabía. El estado policial es evidente. Que tiene que ser investigado en relación a todas esas cosas que leímos. Incluso lo que Adorno llamó estado administrado. Todo lo que en los últimos años ha crecido la idea. Que no levanta la esperanza que la tecnología informática ha despertado en el mundo. En cuanto a las comunicaciones. Pero pone un toque severo de sombra sobre ella también. Clarina ayer o anteayer hizo una entrevista a un especialista. Asesora a los gobiernos de ataques masivos de mails. Y dice no, no, soy un especialista. Me contratan los gobiernos. Y descubrí una cosa. Que la gente cuando ve televisión habla entre sí. Soy cinco. La familia. El abuelito. Comenta latinelli. Yo descubrí con el hashtag. El hashtag es que millones de personas pueden tener la misma conversación al mismo tiempo. Bueno, eso ya es delirante. Desde el punto de vista del control, de la conciencia. Y delirante desde el punto de vista de la política y desde el punto de vista de los gobiernos. Porque también gobiernos un hashtag. ¿Quién es más que una persona, un pixel, un troll o un hashtag? Tenemos que decir que la próxima elección no se va a votar programa. Acá queremos votar un proyecto y tenemos que votar si una persona es un hashtag o un troll. Con todas las derivaciones fonéticas. Sí. Es necesario precisar con más lucidez nuestra y quizás que va a ser motivo de nuestro trabajo. Que es un estado policial. Que la persecución, por ejemplo, un viejo gran derechista del siglo XIX. De mestre, que era no un derechista, era un salvaje. De asesinos sacrificiales. Pero eso de la Francia también, ¿no? Que decía, el verdadero político que quiere destruir a otro, por supuesto tiene que destruir sus opiniones. Pero la destrucción de verdad es la destrucción del individuo por tal vez esas opiniones. Bueno, un poco está pasando eso ahora. Los ataques por declaraciones juradas, los ataques por sospecha de latrocinio, por todas las cuestiones que la mera sospecha se convierte en imagen. Y las imágenes son todas persecutorias. La imagen de López con el casco de guerra saliendo a un monasterio. Es una imagen que va a durar un siglo, por lo menos. Es una imagen perfecta. Es una imagen de la cual salir de ahí va a costar mucho. Va a costar hacer nuevas teorías, hablar de otra manera, construir imágenes alternativas. Esa imagen la construcción es un genio, un genio involuntario. Porque es la concepción policial de que tiene que proteger a los que ellos mismos van a matar. Es una concepción circular delirante la de la policía. ¿Por qué ponen un casco al narcotraficante? Ponen un casco para convertirlo en policías como reflejo de lo que también son los policías narcotraficantes. El pensamiento de la DEA, que ahí creo que explica con suma, perfección, Pilar, ¿no? Es una idea más invitable a que hable ahora, me parece. Entonces, terminó diciendo que todas nuestras nuevas tesis, digamos, que son absolutamente imprescindibles para reconstruir un movimiento popular, social, democrático, nacional, en relación al mundo, con fuertes componentes humanísticos. Que la Argentina, a pesar de que es un país que es todo terrorismo de Estado, tiene legados humanistas muy grandes, muchos de sus grandes pensadores, y los tienen el irigoyenismo, el peronismo y el kirchnerismo. A lo mejor están escondidos, pero están. Entonces, todo eso es que traerlo a luz. Y lo tienen las izquierdas, lo tienen el socialismo, y con muchas más razones en estos lugares. En los movimientos populares los tienen muy misturados. Esa mistura hay que hacerla más precisa. Entonces, eso tiene que ser lo que le toque a un grupo como este para salir de la medianía y de la mediocridad, que incluso reina en nuestra propia fila. Por eso, uno se da el lujo acá de decir, en una asamblea del partido justicialista, no, diríamos, como dice Levi-Strauss, y aporta a Avermans, lo diríamos. Incluso está mal que lo diga acá también, pero no está mal construir sobre esa materia viva, que es lo que finalmente nos tenemos que negar, que es la que compone el estilo asociativo que tenemos, construir el programa y el proyecto. Y sobre esto, una cosa más. No podemos hacer de una cosa la palabra proyecto. He notado mucho que las jóvenes militancias y demás dicen el proyecto y el modelo. Incluso la presidenta. Yo le sigo diciendo presidenta porque es una pequeña provocación interesante eso. Porque en realidad, uno le puede hacer muchas críticas, pero es evidente que es la presidenta. Y ahora es evidente que el hashtag no es el presidente. Es un holograma. Todavía para mí sigue habiendo un presidente con el cual imaginariamente uno dialoga y dice ¿Por qué dijiste esto? ¿Por qué no lo dijiste de otra manera? Así es que dialogar con esta presidenta. Pero tenemos que seguir dialogando así. Con un golpe que le ponía en la mesa, que no sé quiénes se animaron a nada, lo doy yo, me animo acá. ¿Por qué no lo dijiste de otra manera? ¿Por qué no te das cuenta que la cosa va por ahí? Pero tenemos que ganar más ese derecho de decirlo. Si realmente seguimos considerando el papel, la importancia que cumple esta persona en la historia nacional, lo crea ella o no también. Entonces decir modén y proyectos, como a veces se dice, sin explicar qué es, son palabras que cargan muchos fetiches. Es mejor no decirlo, es decir que tú explicar mejor el problema del gas, como hizo Andrés, explicar mejor, como hizo Garofalo, el problema de los derechos laborales, que están siendo reestimpados. Antes de decir tengo un proyecto, porque si no se convierte en las 20 verdades, empezamos a rezar un rosario. Y no niego que esas palabras fetiches tengan capacidad asociativa, no lo niego, la han tenido durante muchos años. Pero ahora están muy derruidas. La tarea de demolición del núcleo ético de los movimientos populares es tan grande que ha llegado hasta nosotros. Cualquiera de nosotros nos vamos a empezar a sospechar nosotros mismos si la cosa sigue así. Entonces tenemos que emplear con precisión también para hablar como proyecto y modelo, porque de por sí no dicen necesariamente lo que tenemos que hacer. Es un vago eco del modo asociativo que teníamos. Si no hay otra cosa, no soy contrario a decirlo. Pero ojalá podamos encontrar esas nuevas palabras asociativas y cuando decimos proyecto, digamos realmente lo que puede ser el futuro con el nombre o bajo el sinónimo de la esperanza. Bueno, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!